¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás, Cari? Ah, yo lista, listísima para arrancar esta segunda jornada de esta etapa final del Gran Premio de la Cocina. Sofi y Peque son los dos finalistas de esta competencia y hoy van a tener que enfrentarse a un desafío espectacular. Cocineros, tendrán que preparar todo a la parrilla. ¡Bien! ¡Qué rico la parrilla! Y vamos a recordar, obviamente, que tiene Sofi un cuchillo dorado y Peque un cuchillo dorado también para él. Están muy cerca de los 300.000, uno de ellos va a ser solamente el ganador. Y recordamos, obviamente, que ayer estuvieron las familias de cada uno divinos. Todos, por cierto, y hoy están sus amigos. Sus amigos van a estar acá en el Gran Premio de la Cocina. Muy bien, le damos la bienvenida, entonces, a los amigos del Peque. ¡Un fuerte aplauso! Y a las amigas de Sofi, un fuerte aplauso para ellos. Y le vamos a dar la bienvenida también a nuestro hermosísimo jurado, hola, Feli, hola, Cris. Hola, Cari, hola, Juan, hola, Cris. ¿Cómo están? ¿Cómo vas? Muy bien. Esperando, esperando. Por supuesto que cada vez el nivel es cada vez mayor. Y como les dijimos, estos días, en esta última fase de la competencia, vamos a tener invitados especiales que son todos súper reconocidos cocineros. Y hoy viene uno de los chefs más queridos. La última vez que nos visitó revolucionó la cocina. Exactamente. Con toda la energía que tiene y sus increíbles tips para hacer comida italiana. Es simpático, talentoso, es un verdadero apasionado, viene a comer, divertirse y evaluar. Donato de Santi. ¡Hola! ¡Vamos, maestro! ¿Cómo le va? Donato. ¡Hola! Siempre es lindo verte. Hermosa, diosa. Muy bien. Salude, por supuesto. Bien que volvió. Mis amigotes. Bien, bien. Bueno, estás como en tu casa. Hice algo mal, entonces tenés que volver y repetir. No, lo hiciste muy bien, por eso lo volvés a repetir. Acompáñame. Te acompaño. Vas a buscar un lugar que ya has conocido para vos, en este jurado. Dejé mi nombrecito acá. Al lado de Feli, al lado de Cris. Vamos, Donato. Vamos, Donato. Los cuchillos dorados. ¿Quiénes los recibirán en el día de hoy? Bueno, ya lo vamos a saber. Vamos a ver cómo va recorriendo la cocina el Peque y Sofi, a quienes les pedimos en este momento que vayan ocupando sus respectivas estaciones de cocina. Ahí están, se están acomodando. Por supuesto que hay tensión, hay nervios, hay ansiedad. Es la etapa final. Y ahora sí, ¿están listos, cocineros? Sí. Vamos a escuchar qué platos tienen que preparar y en qué tiempo el Peque y Sofi en el día de hoy. Y nos lo cuenta nuestro jurado. La consigna de hoy en homenaje a sus ayudantes es parrilla con amigos. Así que a los 20 minutos les vamos a pedir que hagan tres hamburguesas distintas. Una debe ser al estilo mexicano con palta, la otra debe ser al estilo argentino con proboleta y la última al estilo americano con cebollas caramelizadas. Pero atención, todas deben tener dos ingredientes más y una derecha. Bueno, a los 40 queremos que les preparen salchicha parrillera crocante, por favor. Una entraña bien hecha con chimichurri, un clásico chimichurri. Tres morrones asados con huevo y una guarnición más a su elección. Y a los 60 minutos tendrán que entregar asado de tira, picaña, salsa criolla, ensalada de papa, chaucha y huevo y una guarnición fresca. Cocineros ya escucharon los platos, escucharon las consignas y ahora momento creativo con los amigos y con las amigas en este preciso momento ya. Para la cebolla, miel y azúcar. La salchicha parrillera, una entraña, un chico. Choclo y salchero entero. Sí, lo hice ayer. Traímos todos ya, ahí empezamos a poner a la pesada. Sí, 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 vos escuchá todo, vos sabrás ganaste con el parrago, ¿no? Fijate que las cosas que hay de las mismas terminan. Cuando sale él, entra vos. No, entra vos y después entra Roppi. Ok. Y el asado de tira con picaña, salsa criolla. Bien, considerados, los últimos segundos del momento creativo para planificarlo se terminó justamente ahora. Y le voy a decir, le voy a preguntar, mejor dicho, Sofía, ¿con quién vas a entrar? Con Agus, muy bien. Y Peque, ¿quién entra primero con vos? El Rodri. Rodri, bien, ahí está, portachón, ¿eh? Muy bien, Rodri, espectacular. Cocineros, dos minutos de qué, obviamente, de despensa. A disfrutar y a agarrar todo lo que importa y corresponde. En las heladeras están las hamburguesas, ¿eh? No se las olviden, por favor. Mirá, mirá qué lindas que están. Están acá las hamburguesas, no se las olviden. En la otra heladera también. Y también no se olviden todo lo que está arriba de la mesa, por favor. Perdón. Bueno, Donato, me imagino que por tus orígenes sabemos que estás muy ligado a la comida italiana, a las pastas. Sí. ¿Cómo te llevas con el asado? Yo con el asado me llevo muy bien cuando estoy del lado de la mesa. Tengo la pregunta del millón. Feli, ¿vos haces asado? Sí, por supuesto. Muy bien, ahí está, me encantó. Bien, vamos. Bueno, esperamos lo mejor de nuestros cocineros en este día, toda la parrilla, a ver cómo van en la despensa. Bien, cocineros, quedan 10 segundos aproximadamente. Por favor, apúrese, Peque. Ya sabés que si están con algo en la mano afuera, quedan en este momento 5, 4, 3, 2, 1. Y eso, Peque, no. Eso, Peque, lamentablemente, me lo indican de acá. Si fuese por mí, te dejo llevarte todo, ¿eh? Pero esto... Ay, Juan, qué rol complicado que tenés. Es difícil, ¿no? Hay otra gente que también toma decisiones y me dijo, no, eso no, así que... Eso queda, queda en la despensa. Bueno, estamos listos. Los cocineros ya saben lo que tienen que propagar. ¿En qué tiempo? Y esperemos que tengan todo lo necesario, que hayan agarrado todo de la despensa. Así es. Tiempo de cocinar. Vamos, vamos a ir por el lado de Peque primero. Arrancá con el guacamole y yo... ¿Con quién estás, Peque, en esta cocina? Estoy con Rodri, ahora en la cocina, y vamos a empezar con las hamburguesas full. Con Rodri, bien. Agarraste a alguien parecido al vikingo, digamos, físicamente hablando, ¿no? Unos grandotes. Unos grandotes. Y medio peligroso también. Ah, mirá. Bueno, después vamos a conocerlo un poquito más. Espero que hayas agarrado todo. Te pido mil disculpas que te tuve que retener ahí en la despensa un poquito. Yo sé cuáles son las reglas. Muy bien, excelente. Ahí están los otros dos amigos que en un ratito también los vamos a presentar del Peque y nos vamos para la cocina, para las chicas. Ahí los pibes y acá las chicas. ¿Bien, Sofí? Bien. Tranquil, ¿hace mucho la conocés a Abus? Sí. ¿Hace cuánto más o menos? Bueno, como cinco años creo yo. Ah, bastante. Bien, está ahí prendiendo la cocina. El agua está acá. Ah, ok, ok. Está todo claro. Bien, perfecto. Acá está, necesita prender la hornalla. Ay, va a la Sofí. Porque claro, Sofí ya es canchera, ya conoce todo, pero las amigas no, obviamente. Una vez que te hicí la, yo me siento 40. Ah, ¿te la rebuscás con la cocina? Sí, vamos a intentar. Vamos a intentar. Por algo te llamo. Aquí está, andá a contar el guacamole. Eso es lo importante. Por algo te llamo. Yo sé que es más apoyo moral que cocina, pero bueno. Apoyo moral, bien. ¿Es por apoyo moral o podés saber cocinar? Ambas cosas. Ambas dos, bien, excelente. Bueno, voy a preguntar por dónde anda Karina y por dónde anda Donato. Acá tenemos todo ya calentito. Chef, José, una pregunta. Al señor este que se llama... Rodrigo. Rodrigo. Lo veo muy tranquilo. Es tranquilo, es tranquilo. ¿Estás seguro que es tu amigo? Sí. No, porque se está tomando como un domingo entre amigos. A veces suma igual alguien que ponga un poco de tranquilidad en la cocina. Esto lo veo que se toma muy, muy tranquilamente. Lo que nos pidió es que calma. Bajo control, calma, muy bien. Me gusta, me gusta. Bueno, están empezando, no sé, con la cebolla. ¿Qué va a hacer con esa cebolla? Esa cebolla las va a caramelizar para hacer las hamburguesas al estilo... Para la tarea. No, bueno, la cebolla caramelizada. Claro, porque necesitan cebolla caramelizada. Falta, proboleta. Esa es la tarea. Muy bien. Suben las primeras hamburguesas acá a la parrilla que están bien calientes. Me encanta. ¿Tres hamburguesas se piden? ¿Vas a poner solo tres o vas a poner de más por las dudas? Una de más por las dudas. Muy bien, acá el señor está a todo volumen. ¿Vos sabés caramelizar? Sí, un poquito sabemos. ¿Qué es eso? ¿Le tiras unos caramelos adentro? Un poquito de miel. Un poquito de miel, pues no olvidamos el azúcar. Así, un poquito de miel le vamos a poner. Bueno, muy bien. Primero, primero... ¿Estás seguro? Sí, así va aquí. Más allá, más allá. Más allá, más allá. Si tenés alguna duda, Rodrigo, podés preguntarle acá a Donato. Aprovechá para sacarte las dudas, Rodrigo. Está bien, está bien, está bien. Me encanta esta pieza también. Mirá qué linda. Seguramente la vas a poner arriba. Ya, ¿o no, José? Ya la voy a poner en la parte de abajo de la plancha de la parrilla que tira un poco menos de calor. ¿Vos viste los amigos que están acá atrás? Ahora vamos a ir a hablar con ellos. ¿Ustedes son amigos porque él cocina o amigos porque están en la buena y la mala? ¿Cómo es eso? Ah, están en la buena y la mala. Están en la mala y la mala, ¿no? Más en la mala que la buena, te diría. Hay dos de tus amigos que estudiaron cocina allá en Córdoba, ¿o no? Sí, Rodri es uno. Rodri y el otro Rodri. Igual hay un montón, ¿eh? Muy bien. Estás tratando de mandar un mensaje con la cocina. Funciona de acá. Muy bien. Ahí está, cuidado que no se les apaguen las hornallas. Muy bien, muy bien. Acabo de poner el Peque, el asado tiene que poner, bueno, esto es porque es para el tercer plato, pero si no lo pone ahora no se le llega a cocinar. No, totalmente. Igual ya huele bien acá adentro, ¿eh? Sí, no, sí. Hay como una broma. Sí, si no, la cocina no sirve, ¿o no? Peque, cuando se enteró que hoy era todo en la parrilla, hizo un gesto como decir, vamos, qué bueno. Moríme. Porque la tenés clara, Peque. No, pero a quién no le gusta la parrilla, y más cuando está con amigos. Ahí está, muy bien. ¿Le vamos a preguntar al Peque? Dijo, no, no la tengo clara. Que Peque, en un momento agarraste algo que se terminó el tiempo. ¿Qué era que no pudiste agarrar? De huellita de verdeo, pero él la había traído también. Acá tenía, acá tenía. Ah, ok, o sea, zapamos, zapamos. Así que zapamos, zapamos. Muy bien. Que zapó Rodrigo. Uh, tipo, hizo saltito, ¿viste? A ver si zapo con el tiempo. Claro. Si pasaba la línea. Bueno, ponemos acá porque está Mil haciendo alguna Teresa, acá una mayonesa. Una mayonesa. Una mayonesa, sí, sí. Bueno, acá el equipo de los muchachos, vamos con todo, ¿eh? Vamos, acá. El primer plato a los 20 minutos, tres hamburguesas. Tres. Qué electricidad, qué electricidad. A ver, vamos a ver cómo está Sophie. Me encanta, me encanta. Sí, sí, está acompañada de tres amigas. Dale. Tres amigas. ¿Esto fue casual? Que eran todas mujeres. Juli, Gata y Agus. ¿Eh? Porque tenemos hombre y mujer de un lado y del otro. Vos sos Agus, ¿no? Yo soy Agus. Agus, ¿cómo estás? Muy bien, un poco nerviosa. Un poco nerviosa porque, bueno, no es fácil cocinar en tele. No se nota, no se nota que está nerviosa. Pero muy prolija, ¿eh? Súper prolija. Mira qué chiquito. Casi tiene un paralelo con el ayudante de José. Con Rodrigo. Los dos que eligieron son pacaditos, así, mira, mira. Perfecto. Con sistema, con tranquilidad. Mientras que acá la cocinera está a mí. Bueno, ¿por qué Agus te eligió para que vengas a acompañarla en la cocina? ¿Vos te llevas bien con la cocina? ¿Son buena en eso? Me gusta, pero cocino para mí, esa es la realidad. No me estudié, no... Bueno, está bien, pero ¿sabes? Me gusta comer, en realidad. Que estás conectada con la cocina está bueno. ¿A quién se le ocurrió poner una tapa a la parrilla para acelerar la cocción? Está la jefa de cocina. A Sofi, vamos con Sofi. ¿Qué hay abajo ahí, Sofi? Hola, chicas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tenés abajo ahí? Ya están las hamburguesas. Las hamburguesas, perfecto. ¿Cuántas hamburguesas pusiste, Sofi, vos? Seis. Ah, bien, está bien, para tener por las dudas. A ver si alguno se quema, se rompe. ¿Qué son las hamburguesas dobles? Bien. ¿Vos está el aplastador de la palta? ¿Vos es un pisapapá? No, no, está bien. No, no, está bien. Digo, es bien industrial, ¿no? Va resolviendo para la palta las cebollitas caramelizadas. Ya están marchando allá en el fuego. ¿Querés tunear las cebollitas? ¿A dónde están? Allá. ¿Abajo del... Acá, acá, acá. Ah, ellos usaron, mira, la cebolla blanca. Sí, ellos moradas, ¿no? Eh, morada y blanco, para distinguirse. ¿Qué es mejor para vos? Eh, mira, la morada depende de dónde viene. Tiene, no es tan agresiva, ¿no? Tiene su personalidad, pero realmente depende de dónde se cosecha. Por ejemplo, en Italia, en el sur, tenemos la entropea, en Calabria, donde la cebolla morada es de un dulzor que te la comes cruda. Claro, que no es como la que tenemos acá. Claro, depende mucho de la, nada, de la variedad, ¿sí? Perfecto. ¿Ustedes, Sofi, tienen azúcar para caramelizar? Azúcar, eh, miel. Ah, miel también. La miel también. Bueno. Así, en seco, directamente, ¿no? Porque, ojo, que ahora se va a tostar, quizás. Sí. ¿Están bien con esto? Sí. Me encanta el detalle del tomillo. Estamos bien. Vino acá el ayudante, hizo así, Vite, vino y apoyó el tomillo. Como si era un bebé. Encanto, muy bien, muy bien. Sí, todavía le falta mucho. Tenemos, mirá, le pone un poquito del aceite. Ojo que no es confitar, eh. No, no. Es caramelizar. ¿Qué diferencia tiene eso? El confitado se hace en una materia grasa, totalmente cubierto, donde con la transmisión del calor que agarra la materia grasa, confita, o sea, va cocinando y confitando justamente queso, hongo, tomate, pescado, lo que sea. En este caso, tenemos que caramelizar, utilizar los azúcares naturales del alimento y ayudarlo con algo de materia de gasolíquido. Perfecto. Ah, y es tan interesante escucharlo, ¿no? Que explica clarísimo. Bueno, qué sé yo, lo que aprendí. Bueno. No sé si me sale bien. Viste que en esta competencia arrancaron 16 cocineros. Solo quedan dos finalistas. Bueno, los ex participantes del Gran Premio de la Cocina tienen un montón de cosas lindas para decir de estos dos finalistas, del Peque y de Sofi, mirá. Son finalistas del Gran Premio de la Cocina, el Peque y Sofía. Peque, la final va a ser un show. Alden. Alden. Cos es un titán, es una máquina, se le ocurren cosas y no tenía salsa y de la nada la manteca de hierbas, es un camión. La verdad, Peque, te felicito, una colita de cuadril brillosa. Peque también es lo más carismático que hay. Creo que somos como hermanos mellizos separados a nacer. Una persona sin maldad. Transparente, loco. La verdad que es muy buena persona, muy buena persona, la quiero mucho. Sofía, unos muffins divinos y unos bifes excelentes en su punto y unos colores en los purés pocas veces visto. Sofi es una gran cocinera, tiene mucha delicadeza. Es una pequeña con un alma vieja. Siempre mágicamente ella está poniendo la aceituna o la menta y faltan 10 segundos y llega. Mucho color, muy buena presentación y muchas ganas de probarlo. Era lo que quería. Tiene una finura para las cosas, es simple. Muy copada, muy relajada, zen. Ella está todo bien, o sea, si hay un día que le fue mal, duerme y dice, está todo bien. Pero también es muy graciosa. Muy generosa, muy buena cocinera. A mí me encanta cómo cocina, muy creativa. Siempre tiene buena onda, anda toda media hippie, Sofía, sí, no tiene problema. Bien, ahí escuchábamos a los excompañeros y también a ellos. Te gusta, ¿no, Peque? Que hablen bien de vos, te pone contento, me imagino. Sí, sí, sí. ¿A quién no le pone contento? ¿Esto dirán lo mismo o no? Porque después le voy a preguntar a tus amigos. Sí, pregúntale, que ellos me conocen más. Bien, bueno, Cris, ¿cómo lo ves al Peque? Peque, contame un poco qué vas a poner en las hamburguesas. Vamos a poner... Ay, ya. Guarda, ¿eh? Una... Un pan caliente importante. Sí, una con, bueno, con palta, cebollín, limón, bolsete de oliva. Bien. Después vamos a hacer la otra con... ¿Cómo es, Ropi? Ahí Ropi tiene... Una con cebollas. Una con cebolla. Ok. A la de palta le vamos a poner tomate también y perejil. A la de proboleta, no, a la de proboleta, tomate, perejil y huevo. Y a la de cebolla con jamón y cheddar. Está buenísimo. Vamos, ¿eh? O una pancetita. Acordate que todo va con dos ingredientes. Acá está bien porque tiene palta y cebolla. Ahí está una. Acá está el aderezo. Dos, ¿eh? Vamos, ingredientes. Ingredientes, dos más, ¿eh? Ingredientes, dos más. Váyamos por lo simple o cualquier cosa. ¿Cómo viene la parrilla? ¿El parrillero, usted cómo viene con la parrilla? ¿Eh? 10, 10, 10. ¿El hombre campero cómo viene? Venimos bien, venimos bien. ¿Chequearon un poco la temperatura de la parrilla? Bueno, sí, acá atrás está un poquito más caliente. A ver. Sí, está. Está para dar vuelta la hamburguesa. Está bien, ¿eh? Bien. Bueno, atención la picaña, Peque, ¿no? Y... Sí. Este de campo, mirá que la picaña se pasa, se pone dura. Tengan cuidado con la picaña. Sí, esa va más abajo, en realidad. Y me gusta que el asado lo hayan puesto desde el principio. ¿Lo van a hacer despacio? Sí, porque no conocemos mucho taparrilla, pero... Bueno, ahí está el final de la mano. Una de las dificultades. Yo sé que acá tiene más suave. Acá está un poco más suave. Acá está bien de temperatura. Ahí va, ahí va. Y pueden jugar con el horno también, ¿eh? Pueden hacer el mix. Exacto. Háganme cuenta que ustedes son de campo, puede ser que sea un horno de barro, así que pueden usarlo, dorarlo acá al asado y cocinarlo allá. Oído. A ver, Cris, vos sabés absolutamente de todo, pero con la parrilla, digamos, sos el número uno. ¿Algún consejo para que... Sí, sí, sí. No, el consejo que le puedo dar a José es que a la familia la dominó. A los amigos me parece que no los tienen mucho voz de mando, ¿eh? Es más difícil. Es más difícil. Y bueno, después ahí con las cebollas, que vi que las endulzaba con miel. Sí. Por ahí hubiera sido mejor que ponerle la miel al final. Es muy peligroso a veces poner la miel al principio para que no se queme. Lo llevo con una temperatura media ahí. Exacto. Llevarlo tranquilo, piano, piano. Serrilo. Y después la música. No sé si viste la proboleta, Juan, allá en la punta. Se ve genial. No la quiero ver dos veces porque puede ser que la coma más. Que vean bien también la combinación de la justa cantidad de proboleta con la justa cantidad de hamburguesa. Bien, excelente. Cari, ¿por dónde andás? Hoy vamos a cocinar una de las comidas que más nos gusta a todos, pero con una pequeña vuelta. Vamos a hacer hamburguesas, pero no cualquier hamburguesa, sino las nuevas hamburguesas de cerdo paladini. Una hamburguesa de cerdo que te va a sorprender. Tenés para elegir, la original, la de bacon y cheddar o la criolla. Panburgues paladini. Algo nuevo para tu paladar. Bien, excelente, riquísima. Ya se ven y uno tiene ganas de meterse ahí, pero no hay que hacerlo. ¿Cómo la ves a Sofí? Sofí, ¿cómo venís con las hamburguesas? Bien. ¿Sí? Sí, sí, ya está todo bastante. Bueno, eso te iba a decir, que pusieras la tira, porque es lo que más tarda. Dale. Te tengo que limpiar un poquito igual, ¿no? ¿Podrías limpiarla un poco? Si no, la podés mandar así. Yo creo que, como no te va a entrar, por ahí sí la vas a tener que cortar al medio. Dale. Te iba a decir eso, Feli. ¿Ahí esa tira entra acá? No, 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 no entra. Así que al medio y empezás del lado del hueso. Ya pusiste picaña. Perfecto. Eso, podemos describir eso, son las hamburguesas. La picaña, la tira y la salchicha. La salchicha parrillera, que me encanta así, en círculo. Voy a cortar otra más. Sofí, ¿y si lo pones así a lo largo? ¿Eh? Te entran así, subíte la... Las hamburguesas no pueden ser dobles, así que... Ah, ok. Ahí está, ahí te entro todo. Dejálas ya que están, dejálas por cualquier cosa. Dale. ¿Está? Gracias. Bueno, y después te queda la entraña, que esa sigue más vuelta y vuelta. Sí. Pero vas a tener que limpiarla. Sí, a esa le saco el bolito. Perfecto. ¿Y cómo vas a hacer las hamburguesas? El pan en el horno, perfecto. Sí. ¿Panceta? Panceta, queso y... Panceta, queso y... Panceta, queso y... ¿Panceta, queso y... ¿El queso es proboleta o qué otro queso es? No, el queso es morgilloso. Ah, listo. Y la de palta, ¿qué más vas a tener? Cheddar y rúcula. Bien. ¿Y la proboleta? Proboleta, proboleta. ¿Dos ingredientes más? Cata, proboleta, tomates secos y lechuga. Perfecto. ¿Y el aderezo? Una lactonesa que voy a hacer. Perfecto. Muy bien. Bueno, pan en el horno, eso está bien. Y ya tenés marchando todo. ¿Alguna duda, Sofí, algo? No, mitad, mitad, ¿no? Acá. Yo le pongo mitad, mitad. Sí. Y le pongo un poquito de oliva, por ahí, para darle un saborcito. Y ajo, ¿le vas a poner? ¿Qué le vas a poner? Sí, un diente de ajo así nomás. Perfecto. Bueno, a simple vista, por decirlo de alguna manera, está todo... Las chicas están mandando a la parrilla hoy. Bien, excelente. Excelente. Bueno, la dejamos trabajar un poco. Para el Jimmy, bueno, mirá, yo lo que hago es arranco con un poquito de ajo y machaco con sal. ¿Tenés sal de parrillera o sal gruesa? Sí, ando por ahí. Y empezás con la sal que te hace fricción, empezás a machacar todo y después empezás a agregar los condimentos. Ok. Y después el aceite. Ok. ¿Está? Bueno. Gracias. No, de nada. La uva ya. Y, Sofí, una cosa más. Tenés el... ¿Viste qué velocidad, no? Impresionante. Ya está hecho eso. Ya está hecho. Ya está. Tenés el horno por cualquier cosa, para mantener cosas calientes, sartenes, podés hacer todos los juegos. Bien, excelente. Bueno, en un ratito ya el primer plato se va a hacer a disfrutar, Feli. Vaya ya a la zona de degustación, la dejamos trabajar a Agus, la amiga de Sofí, que se conocen hace ya bastante tiempo y veremos cómo sale este primer plato. ¿Te necesitas? Gracias. 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 ¿Voy caliente? Sí. Muy bueno. ¿Oceite? ¿Vinagre? Sí. ¿Condial? ¿Quieren que lo deje y lo terminan ustedes? Igual ya está julio. ¿Sí? Ya está julio. ¿Algo más necesito que les deje preparado? Que les empiece, que les deje sobre la mesada. ¿No lleva queso la de...? ¿En qué van a placer? Vamos, dale, que tenemos que entregar. Acá, en este plato. El huevo, ¿dónde lo querés? Arriba de una hamburguesa quiero el huevo. Dale, ahí, ese huevo. Bien, cocineros, les digo, por favor, que piensen quién va a entrar, ¿eh? De los amigos, porque tiene que salir. ¿Peque? Empieza. Sale él y entra el pajarraco. Pajarraco adentro. Poneme la hamburguesa arriba, la mayonesa. Ya rápido tenés que dejar lo que estás haciendo, que lo siga haciendo el pajarraco adentro. Dale, dale, dale. Salga, Rodri, por favor, para atrás. Muy bien. Y acá, Agus. Agus, por favor, salís. ¿Y Sofi, quién entra por Agus? ¿Quién entraba en el segundo plato? Juli. Ahí está, Juli entra. Sale Agus, excelente trabajo. Y ahí están, ¿eh? Otros amigos en acción. En un ratito se presenta el plato. Vamos a ver, qué calor que se hizo. La proboleta. Me guía, me guía, me dale, dale. Cebolla caramizada con cheddar y... Dale, cebolla caramizada con cheddar y cosas. Sacá aquella, allá la del huevo, allá. Está acá, está acá, está acá. Cebolla caramizada con cheddar. ¿Dale ahí? Ahí va. No, esta para acá, ahí. Perfecto. Bárbaro. ¿Acá va esa? La del huevo, la del huevo. Ojo, no rompas con la pinza. Voy atrás. ¿Alta la pusiste, pequeño? Sí. Listo. Entonces, el huevo acá. No, es doble hamburguesa que pusiste ahí. No, no puse doble hamburguesa. Esta, ¿qué lleva? El perejil. Caramadito, anda, Ropi, anda guiándome. ¿Te necesitas aceite? Sí. A mí la otra va con la proboleta, lechuguito y tomate. La proboleta, lechuguito y tomate. Se abre la zona de degustación. Vamos, Sopi. Vamos, Peque. La entrega de este primer plato. Hoy, todo a la parrilla. Tres hamburguesas. Probo, este pal, la proboleta. Tres hamburguesas. Están acompañados por sus amigos. Vamos, acerca a Sopi. Peque, Peque. Dale, Peque. Sin correr. Sin correr, que llegás. Ahí va. Ahí se acerca. Me organizo así porque yo soy experto en manchas. No, me falta una hamburguesa. Espero no haberla puesto. No, espero no haber puesto por accidente dos hamburguesas en un pan. Ah, 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 ah. Se agradece igual, César. Se puede corregir. Ah, no se podía. No, pero fue accidental. Fue un error. Bueno, ¿están listos? Sí. Señores del jurado, ¿están listos? ¿Arrancamos? Cris. Sofía, lo primero que tiene que tener una hamburguesa es que uno quiere verla y tiene ganas de probarla. Hamburguesas muy prolijas, lindas y tengo muchas ganas de comerla. Así que, lamentablemente, voy a elegir una. Voy a probar la que tiene provolone. Provolone, lechuga. Y tomate secos. Tomate secos. Me gusta. ¿La lechuga está aderezada con algo? No, no, nada. ¿Y aderezo? La lactonesa. Ok. Que tiene ajo. Bueno, y se come así. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que sos! Bueno. Carne bien grillada, provolone bien derretido, frescura con la lechuga, un buen aderezo y el pan caliente. Carne de cerdo, ¿no? Bien, bien. Sofía, bueno, Feli. Bueno, yo voy a probar la estilo mexicana. Perdón, Donato, que te damos la última. No, bueno. Pero bueno, las hamburguesas me dije... Amo, amo, amo la cebolla. La americana. Sofía, ¿esta qué tiene, entonces? Tiene rúcula, guacamole y cheddar. Bien, y la lactonesa. Y la lactonesa abajo. Bien. Gracias, Juan. Bueno, Sofía, el pan está tostado, hay frescura. A mí, que tenga palta adentro me parece espectacular. Por eso la elegí. La lactonesa está muy bien. Y nada, lo que tiene que pasar cuando comemos hamburguesa es el enchastre. Así que, misión cumplida. Misión cumplida. Les cuento que Sofía y Peque, que los escuchan de fondo, están acá y tienen un ojo en sus respectivas cocinas porque no paran de supervisar a sus amigos. Es así, ¿no? Sí, sí. Pegan gritos para atrás. A ver, Donato. Muy bien. Bueno, Sofía, comparto que llegaron muy bien, con una buena pinta. Acá falta un poquito más de temperatura con el queso, ¿no? Sí, lo puse ahí arriba y no se derritió. Quizás cuando le ponía la panceta arriba terminaba un poquito. Pues, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer derretir en la boca ahora. Muy bien. ¿Cómo se preparó con su servilleta? Sí. Yo te voy a invitar la próxima. Cebolla caramelizada. Panceta. También caramelizada, según vos. O sea, le faltaba un boquetito, pero... ¿Le falta o no le falta? Está bien. Para vos está bien. Muy bien. Entonces, proboleta y la hamburguesa de... Y queso. Y queso. La hamburguesa de cerdo. De cerdo. Y la lactonesa abajo. No, por la duda, le doy otro besito. Probamos mejor. Está derritido. Oiga. Muy buena temperatura. En general, pensé que el queso iba a ser frío, pero tenés razón, se derritió con la temperatura misma de la carne. Hubiese tostado un poco más la cebolla. Tostado, perdón. Caramelizado un poquito más. Yo le pongo un poquito de agua primero para que pierda un poco de cebolla y después la empiezo a caramelar. Pero, hasta ahora, satisfactorio. ¡Satisfactorio! El plato de Sofi. Segundo Nato, cerramos esta devolución para Sofi y vamos a ver qué tal están las hamburguesas del Peque Cris. Sí, José, desde acá veo como mucha potencia, pero también un poco desprolijidad en una presentación de una gran final por mucha plata en juego a tres días. Me parece que agarraría tu tropa y le daría que sean un poco más ordenados. Hamburguesa, tomate, provolone. Tomate, perejil y provolone. Bien. ¿Y el aderezo? Mayonesa. Bien. Bueno. Una versión más crocante, la provoleta más crocante, el cerdo más cocido. La combinación de tomate, mayonesa y perejil nunca falla. Quizás me gustaría un poco más prolígida. Bien, Peque. A ver, Peli. La entraña ya la tiraron. O sea, tiene un poquitito de picante, Peli. ¿Esta? Ok. Y ya apenas me la serví, veo que el pan está más crocante. Eso me gusta en una hamburguesa. Tiene como un piso abajo, entonces me es más fácil comerla. ¿Te olvidaste de algunas cositas hoy? ¿Ahora? Tengo algunas cositas. Repasemos, ¿cuáles? Los últimos días me está tratando mal la despensa, pero... ¿Cuáles? ¿Qué cosa te olvidaste? Me olvidé del pan. ¡Oh! ¿Te olvidaste el pan para las hamburguesas? Sí, me lo dio. ¿Y te lo dio Sofi? Sí, yo en realidad al principio pensé en hacerlas al plato. Después me dijeron, no, son en sándwich. Entonces, pará, o pensaste una cosa o te olvidaste el pan, que no es lo mismo. Sí, pero no lo vi, si lo hubiese visto, me hubiese dado cuenta y lo hubiese hecho, lo hubiese pensado en sándwiches. No, no lo hubiese visto. Bueno, mirá, te olvidaste de todo. La hamburguesa está impecable. Está muy jugosa, todo. El tomate le aporta mucha humedad. Tiene un picantito. Ah, tiene una flor de chiles. Tres rodajitas de chiles. Espectacular, me encantó. Yo uso el guacamole, pero la panza sí, me parece también una muy buena opción. Es que estaba... Y está todo muy crocante, y eso me gusta en una hamburguesa. Muy bien, Peque. Señor Donato. Bueno, José, yo mire esta hamburguesa, me dan la idea de, ¿viste? El cocinero que está temiendo el turno, ese tiene que ir a la casa. Dice, bueno, dale, servía esta. Vino nomás, uno más vino. Me quiero ir, me quiero ir. Bueno, está un poquito apurado, ¿eh? Pero vamos a ver, porque yo amo el huevo dentro de la hamburguesa, vamos a ver si recuperamos algo de esta preparación. Me encanta cómo me come Christian, porque lo come al revés, ¿viste? Le agarra así, ¿no? Al fondo. Te da vuelta. Al fondo. Voy, tranquilo, puedo. Tiene confianza. Tranquilo, métale, tranquilo. Venga una vuelta atrás con esto, ¿eh? No, no, métale, métale. Te pertenece, Donato, te pertenece esa hamburguesa. ¿Vamos, seguro? Sí, sí, sí. ¿Viste? Cuando uno está comiendo, te agarra y mordes vos también. Cuando uno espera, se dice, ¡ay, mordé! Así me tiraría de cabeza arriba de las hamburguesas. Ah, esa es la que quedó. Ah, sí, también quedó. Última, pero buena. Pégame, o sea, hazlo. ¡No! Bueno, algo le va a encontrar ahora, ¿eh? Tengo una gana de probarla. ¡Qué buena! Vi la panceta en el monitor. Perdón, es que hago esto. Muy crocante, muy buena. Así que es lo mejor que está acá adentro. Es la crocantez que mantuvo la panceta. Me reservo las otras cosas. Gracias. Bueno, muy bien. Con este comentario de Donato cerramos la devolución. Vamos, Ophi, vamos, Peque. Salen corriendo, disparados. Ahí está Juan esperándolo. ¿Cómo va? ¿Va bien? Bien, bien, tranquilo. ¿Cuántos años hace que lo conoces al Peque? Al Peque, no sé, calculo que ya unos siete, seis. Vale, bien, excelente. Bueno, a pleno para el segundo plato, ¿eh? Seguramente. ¿Te gustó la devolución, Peque? Sí, me gustó. ¿Seguro? Sí, sí, me gustó. Me gustó porque dijeron que estaba rica y eso lo mismo es importante. El sabor, bien, muy bien, excelente. Bueno, te dejo... Un poco desprolija, pero tenía razón. Un poco desprolija, pero... Tiene razón. Ok. Te digo algo, tienen visitas en la cocina. Mirá para allá. Vamos. Las chicas llegaron pajarracos. Todos nuestros ojos están puestos en la parrilla. Sí, la tira. Peque, esto para qué? No quiero tocar nada porque viste que al parrillero no se le puede tocar el asado. ¿Pero podemos chumar a ver cómo viene lo que está ahí abajo? Por supuesto. Bueno, Peque, a ver, tenés diez minutos para la salchicha. Sí, la vamos a sellar, viene medio lento porque, bueno, no conocemos la parrilla, pero... Claro. ¿Y la entraña bien? ¿La limpiaron bien? Sí. Más o menos. Más o menos. Me la metieron medio así, pero bueno. Bueno, y después tenés los morrones. Los morrones están en el horno. ¿Con el huevo ya? Con el huevo, sí. Ah, muy bien. Ah, qué bien. Perfecto. ¿Y el chimi? Ahí está. Y el chimi lo estoy haciendo. Uno de cada por dos. Bueno, para eso venís bien. Ahora esperar que se haga la... La salchicha y la entraña. El morrón, que se haga la salchicha y la entraña. Estamos bien jugados. ¿Qué estás buscando, Juan, que mirás para todos lados? No sé, lo que tengo que hacer. Igual, José, te quiero decir una cosa. Sí. Si preferís irte a una sartén súper caliente, con la entraña y la salchicha parrillera, no es mala idea. Ah, bueno. Porque uno, si no sabe usar este... Es un artefacto nuevo, digo, en la cocina. Así que si no lo tenés muy clara, a la mesa tiene que llegar crocante, la salchicha parrillera y cocida. Pero no pasada de cocción, cocida. Cocida, perfecto. Y la entraña, a punto. Perfecto, bueno. Así que usá unas sartenes y... Me parece que necesita una guía de algo, Juan, porque decía, estoy acá, ya no sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué es el pájaro? Digo, porque el pajarraco. ¿Qué es el pájaro? 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 Yo le dije que está más suave. ¿Qué es el pájaro? Lo tenés. Tenés que aprovecharlo. Eso, eso, bien, José. Esto hay que sacarle porque si no, no se cocina nunca más. No, si no va a ser una boma allá. Sí. Bien. Bueno, va bien, va bien esa parrilla. Vamos, vamos. Vamos a ver si se tiene que llegar con esa salchicha parrillera. Vamos a ver cómo está la tabla. Y está ahí Juan, con Cris. Sí, acá estamos, ¿sí? ¿Qué fue la indicación? No, me había gustado mucho que había puesto una tapa al principio con las hamburguesas, pero con la carne la sacó. Yo le dije, pongan de vuelta la tapa porque está bueno, hace un efecto horno. Ok. A ver, perdón, Sofí, tengo que ver lo que estás haciendo. Este era... Bien, asado, cocinándose. Poco faltón, la picaña tomando buena temperatura. ¿Qué sería poco faltón? Y falta temperatura, pero ahí lo cambiaste de lugar. Está bueno. Recién la cambié, sí. Está perfecto. Y las entrañas bien limpias, más chicas, me gusta esa cantidad. Yo me pecaría en darle crocanteza a la salchicha parrillera. Se ve que está cocinándose, pero darle... Y después, Sofí, otra cosa que me parece que haga ser, es por ahí sacarle uno de los pinches y abrirla un poco. Dale. Y eso hace que la temperatura entre adentro también de la salchicha y no te quede tan cruda por adentro. Cris, en la crocanteza, así se dice, ¿cómo se logra en una salchicha parrillera? No, es lo mismo que el sartén, el fuego, exacto. Ah, es fácil. Y la entraña viene justa, porque la entraña hay que hacerla vuelta y vuelta, tiene ocho minutos, creo que es el tiempo ideal para hacerla. Sí. Pero no la de vuelta tipo americano, ¿eh? Ahí. Exacto, ahí hasta último momento, cuando veas que larga un poco de sangre por arriba, la das vuelta, algo fresco. Me gusta por el mínimo error o por el principio de error y te volvés loco con la amarilla. Es un tema familiar, diría. ¿Y cómo hicieron el chimichurri? ¿Quién hizo el chimichurri? Entregado atrás. ¿Hidrataron un poco las especias? ¿Le pusieron algo? ¿Le muera? ¿Un poco de agua? ¿Algo tibio? Está bárbaro. Está bárbaro, me gusta. Está bárbaro. Listo, porque es un error habitual en el chimichurri, es no dilatar por ahí las especias y te quedan media secas y media fuertes. Ya tengo un saludo. Le dieron frescura con hierbas. A ver, mirálo, ahí está. Sácate la duda. ¿Se ven bien o no? Sí, se ve fresco, fresco. Fresco está bueno. Igual hay chimichurri por cantidad argentino. Hay 40 millones de chimichurri, cada uno con su receta. Bien, excelente. Y nosotros tenemos una sola, que es la mejor y es Karina. ¿Dónde estás? Acá Juan por hacer una recomendación. Esta Navidad adelantá tus compras con... Mercado Libre. Aprovecha miles de ofertas, ahorrá y disfrutá de tu tiempo libre. Mirá. Esta Navidad es para disfrutar. Por eso entra ahora a Mercado Libre. Adelantá tus compras y disfrutá de tu tiempo libre. Miles de ofertas en tecnología, deportes y mucho más. Con hasta 40% off, cuotas sin interés y envío gratis. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Recién le estabas preguntando de lo gratinado a Sofi. ¿Cómo sigue con el calor? Porque quería saber si estaba en salamandra del horno. Entonces, dorándola, porque la salchilla estaba bastante cociera, estaba crocante, le faltaba dorado. De repente aparece Peque acá. Una cosa de lo que necesitas. Objetos perdidos. Objetos perdidos. Objetos perdidos. La cocina de la chila se apareció Peque. Bueno, hay muchos términos respecto a la parrilla, evidentemente. ¿Lo ves bien desde acá? Se la veo bien. Veo una entraña justa, con proporción, y veo una salchilla parrillera en camino. Ok. Vamos bien. ¿Los pimientos cómo viene, Sof? Bien, están acá. Bien, ok. ¿Ya lo dorado en la parrilla o diréste al horno? Sí, en el horno. ¿Y el huevo a último momento o ya está? Sí, ya está recién en último momento. Ok, fíjense que no se pase, ¿no? No. Lo vienen bien, vamos. Ya le pusiste sal. Ya le pusiste sal a la entraña. A la entraña, sí. Ok, igual el chimichurri ya le pusieron también un poco de sal, ¿no? Sí. Bueno, por eso no se pasa el de sal. Ah, ok. Y estamos bien, ¿eh? A los cinco minutos le daría vuelta a las entrañas. Qué rico va a comer Donato, me gusta. Qué rico va a comer Donato, bien. Ok. Bueno, Donato y vos también. Bueno, no vas a Donato, pero vos no me ríos también. Y Feli también. Bueno, vaya entonces ahí para la zona de degustación. Los dejamos trabajar, pero antes te voy a preguntar, Sofí, obviamente que sale ella y adelante, porque es la última. Entra ya. Claro, adelante, por favor. Ahí sale. Bien, ¿la pasaste bien? Sí, muy bien. Excelente, bien. Algunas las pasaste, viste, mamá, te acordás que estaba media... Agarrá con la criolla y después seguí con la ensalada. Y acá le voy a preguntar a Peque. Peque, querido. Acá está el chimichurri. Sale tu amigo. Basta la voz. Sale pajarín y entra Ropi. Dale, Ropi. Ropi, adentro. Vamos, pajarín. Grande pajarito, gracias. Fíjate en la entraña, Ropi. Se tira un peso. Es Ropi, ¿no? Porque pensé que era pajarito Ropi, pero era un zoológico. Pero no, espectacular. Son los amigos del Peque. Viene ahí, marcándosela. En un ratito se viene el segundo plato de Peque y de Sofí. Fuego, fuego, fuego. Necesito acá. Fíjate las entrañitas. Bueno, los tomates también, Ropi. Lo tenés, lo ponemos acá, los tomates. Yo te pico perejil. ¿Qué querés? ¿Perejil o orégano o qué querés? Perejil. Igual vos me volviste loco. Pejeril, pejeril. Acá hay. Es que ahí es cuando... Y aceite. Ponerle mucho aceite de oliva, unos granos de sal, pimienta y perejil. Y chau. Escuchame, ¿tenemos un poco un salón? ¿Has visto? Sí, acá abajo, acá está. Ok. Acá cabe la salchicha parillera, la entraña y los champis. Dale, dale. Dos hojitas de lechuga para la presentación, abajo de ese. No, no tenemos. Allá, pues. Viene ahí, viene ahí, Peque. Las lechugas plumero. Y yo había cortado... ¿Tenle otro plato limpio? Dale, ponemelo el tomatito, ponemelo acá. Dale. El perejil. Ahí está, una platita de perejil a cada uno para darme la lindura. Está bien, está bien. Ahí, ahí. Gracias, Cato. No, nada. Sí. Medio gruesa, acá. Bien, ahí, bien, ahí. Ahí está, Cato, un cortantito. Bien, bien, bien. ¿Listo? La salchicha. Fíjate la salchicha. Esto lo llevo para allá. Servirme las entrañas acá. Dale. Un repasador seco. Ropi, necesito que te acelere el asado. Subilo todo. Sí, atrás, ahora. Para que salga eso y saca atrás. Tranquila. Mirá. Ay, dame los morrones. Sal, pimienta, algo. Uh, no llegaron. Pimienta. Pimienta. Sí. Sal, pimienta. Sal, pimienta. Sal, pimienta. Sal, pimienta. Sal, pimienta. Sí. Se abre la zona de degustación Vamos Peque, vamos Sofí Este segundo plato acá se acerca el Peque Acompañado de uno de sus amigos Rodrigo La verdad es que yo no sé cómo hacen hacer todo eso Y acá viene Sofí 40 minutos, qué impresionante Sofí, trajiste todo solita Muy bien, todo en una bandeja grande, en una tabla Es para aplauso esto Es para aplauso esto 40 minutos, ya no es posible Siempre es un buen momento para darles un aplauso Con el trabajo que hacen Bueno, ¿están listos Peque, Sofí? Sí, bien, arrancamos Bueno Peque, la verdad que la consigna de hoy, la premisa de hoy era un asado con amigos Y la verdad que con esto me quiero hacer amigo de tus amigos La verdad que está muy bueno, se ve mucha generosidad, mucho color Y se ve todo a punto Vamos a probar las carnes, lo más importante para mí Una buena entraña Y un poco de salchicha Y el chimí, ¿cómo hicieron el chimí? El chimí tiene hierbas secas y frescas Con un poquito de vinagre y agua Y aceite común y un chorro de oliva A ver, sal y me gusta Y sí estaban pedidos por consigna los morrones, pero los tomates Para la foto Sí, sí, guarnición Ah, estaban los tomates también Bueno, según Peque, para la foto La entraña y el chimí Sí Un aplauso para el asador Muy bien Se va el segundo Vamos de la tarde La salchicha parrillera Me parece que le faltó un poco de hombría Un poco más de dorado, un poco más de potencia No está linda Bien, Feli Bueno, vamos a empezar con la entraña La piola esa La piola No te hagas el piola vos No, 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 para nada Bueno Muy tierna La entraña tiene un solo punto Que es a punto Si no, es un chicle Y la verdad Me dio miedo ahí Cuando vi que las revoloteaban por dos lados Pero están impecables Y voy a ver estos morrones con huevo Bueno, se pasó un poquito la cocción Creo que el dedo nato por ahí está un poco mejor A ver este También Y la salchichita La salchichita me parece que le faltó un toquecito más de crocante Está muy bien, pero la entraña maravillosa Gracias Y ahí lo vemos a un lado listo Con los cubiertos en la mano ¿Dónde comienzo? Ambra, bachichico, cote, chivete, su, como No, vamos con la salchichita Ahí va También Esta Vamos Esperamos Vamos con la Ah, somos amigos Somos amigos Muy bien Vamos a probarlo ahora Muy bien Jimmy Seguimos siendo amigos Calma Aspeto un átimo Qué intriga Vamos Y vamos a probar esto por último Bueno, ahora, José Primero Tenemos que aprender a usar bien la sal Ok Estamos un poco cortina en alguna cosa Como en el ají Y la entraña está muy delicada Casi sofisticada, diría, ¿no? Es como Al punto exacto La sacaste muy bien Me gusta el Jimmy No es invasivo La parrillera va un poco menos Gracias Bueno, muy bien Cerramos entonces esta devolución para el peque Y vamos a ver cómo le va a Sofi con este plato Cris Sofía, ¿sos de comer asado con tus amigas? Sí Ok Y vamos a probar la entraña Ya al poner el cuchillo se ve tierna Eso es fundamental Como dijo Feli Es carne buena o chicle Otro punto maravilloso Bien a los dos Bueno Mi madre era una excelente parrillera Le tengo mucho respeto a las mujeres parrilleras Para mí son mucho más sensibles que los hombres Y acá se nota Gracias Muy bien, Sofi Feli Atentí, ¿eh? A mí también me encanta que las mujeres hagan parrilla Y se te vio muy segura desde el vamos Ahí Así que bueno Vamos a probar La entraña También el punto impecable Está bueno el chimi Es una versión como un poquito más Este Sequita que la que hizo José Que es más líquido Vamos a probar la salchichita Y lo mejor de todo, ¿eh? Está todo impecable Lo único que te podría decir es que En el morrón por ahí falta un poquito de sabor Este Al morrón Sí El huevo está perfecto Y la entraña a punto Gracias A ver, Donato Sofía ¿Cómo te sentí en esta final? Bien ¿Eh? Cómoda Sí, aún Con confianza Ahora un poco más cómoda Un poco más cómoda, ¿no? Mira, tu entraña A la... Vale, entraña que cocinaste Está muy al punto como a mí por lo menos me gusta Como en un certamen así debería ser Para, ¿no? Para medir la capacidad Tenemos un chimichurri Fresco, ¿no? Eh, muy bien Tiene algo, tiene algo Siempre Well done, chimichurri Siempre Welcome to chimichurri land ¿Eh? Muy bien No, no te agrandes Ahora Acá tenés como Festejando No, está bien Old school y algo novedoso Entraña muy bien Salsicha No tan bien Y esto se ve interesante Ahora hay que ver Claro, esto de nuevo Es muy personal, ¿no? Porque, por ejemplo Lo que comimos antes Es cómodo para comer Realmente en una mesa de asado Porque el huevo está Cocidito Que sea un poco mucho Acá no fuimos al otro extremo ¿Ok? Sí Visualmente hace Ah, esta cosa Pero después está en el huevo Por todos lados Esta es mi opinión Muy bien, muchas gracias Donato Cerramos esta devolución Salen corriendo Los cocineros Ahí va Peque Ahí va Sofi Son todos tuyos, Juan Sofi, ¿cómo estuvo esa devolución? Bien ¿Bien? Sí, estoy muy contenta Estás como convenciéndome Mientras lo decís Estás muy contenta No, 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 estoy muy contenta Encima es mi grupo de asado Ah, sí Bueno, nos podrías invitar Estamos con la gente de producción Yo, ¿podemos ir a comer un asado Con las pibas? Obvio Bien, excelente Ahí está, ¿eh? Acá esto se cumple Donato y Karina Están en la otra cocina ¿Esto es así? Sí, sí, es así Estamos esperando Ansiosos que alguien Venga a levantarnos Yo, acá, la pinza ¿Lo vas a hacer vos? Sí, sí, con la pinza Acá, mira, está Ah, bueno Eh, ¡epa! Atención, ragazzi Yo no les puedo explicar El aroma que hay acá Así no se le va la temperatura Muy bien, muy bien Bueno, tienen como unos 10 minutos Más o menos ¿Qué dices? ¿Llegan? No, yo no digo nada Te pregunto vos ¿Qué sos el quesado? No, no, yo de asado No, no, pero usualmente Los amigos que están atrás En un asado normal No te tiran Che, saca, poné Dale, trae un pedacito Se está quemando La puntita de atrás ¿A qué opinan los espectadores? Nosotros estaríamos tomando vino Bueno Delejo, ¿cómo lo ven? ¿Bien? Faltan unos 10 minutos para terminar Y que se cierren la cocina Para mí que llega Es el momento En vez de opinar de atrás Por favor, pasen adelante Van a cocinar todos juntos Lo mismo que le pedimos ya a las chicas Amigas de Sofi Vamos, vamos Aprovechen, Peque Aprovechad Ordenad Repartir tareas Me mata Lo importante es que no llegue caminando la carne O sea que Que esté al punto Que no sea tan, tan cruda Que esté al punto Al punto Al punto Y vos, Rodríguez, ¿estás acá con la criolla? Sí Perfecto Se ve linda, ¿no? La papa, la chaucha Y el huevo oscuro picado Mezclando ¿Cómo se divierten los muchachos? Acá Y acá deben estar cuidadosos Porque están en tele Hay un desorden importante No hay que estar muy ordenado Pero, digamos La dejamos Bueno Es así No tienen ningún afecto De ser un grupo prolijo La verdad Pero después una vez que terminan Cuando se juntan a cocinar En casa de alguien ¿Ordenan entre todos? ¿Laban los platos todos? ¿Acomodan? ¿Qué de esa parte? No le crees nada No te creo nada No te creo nada ¿Qué pasa con los vinitos? La cervecita Claro La clásica Lo hacemos mañana ¿Eh? ¿Por qué estás preparando? Nos juntamos nueve Una ensalada Una ensalada Mira que Mira la manera de hacer la ensalada Sí, unos fettuccines de zanahoria Perfecto ¿Y las papas? Igual, esta vuelta Estás comiendo mejor Que la otra vez que viniste Sí Muchos No, los pasos Que hicieron los chicos En serio, ¿no? Sí Ya que los mencionó Igual vos Trataste de sobornarme Ahí con dos hamburguesas En vez que una El jurado Fue por accidente Yo lo voy a evaluar Fue por accidente Acá, acá, acá Tiene que hacer la ensalada De papa con huevo Tengo entendido Sí ¿Y dónde está la ensalada? Acá está ¿Dónde está el huevo? De papa Ni papa ni huevo Acá está la chaucha Allá está la papa y huevo ¿Hay que hacer la olla? La pasamos de ahí Muy bien Tiene que estar en un punto justo Para hacer la ensalada Sí La papa es mágica La papa, chicos También lo que hacen en casa La papa es cuando está en caliente Cuando se pone fría El almidón Es frío No entra nada Desliza todo para afuera ¿Viste? La famosa rusa Que ahora estamos llegando ¿Viste? A los fines de año Así que Te corto un segundo Porque me está haciendo una pregunta Que es fundamental Dice Juan ¿En cuánto tenemos que entregar? A los seis A los cincuenta y nueve y medio Se va a abrir la zona de degustación Y ya tiene que estar todo preparado ¿Fue una respuesta válida? Perfecto Exacto Perdón No, por favor Por favor Primero lo primero Bueno, mira la ensalada Sí, sí, por favor Muy bien Y si no, saca Bueno ¿Viste lo que es la cocina de los muchachos? Acá dijiste Esto es un desorden Desprolijo ¿Vos estás tocando el piano? No, yo estoy fijando ¿Vete mano a algo? ¿Qué voy a hacer? Es un músico acá, ¿no? Sí, sí, sí Que uno se desespera Cuando tienen un segundo Que están haciendo algo, ¿no? Vení, vamos a ver ¿Vas a salir viendo? Pasa Puedes decir que las chicas Son más o menos revoltosas Sí Pero más tranquila, pero Tranquilita Mira, ya es otra orden La cocina Ya es como si Nada Acá, mira Tiene, ¿cómo se llama? Inventiva ¿Qué es lo que tienen acá ellas? ¿No? Sí A ver La carne ¿Qué carne? La picaña La picaña La famosa picaña La picaña Que volvió a utilizarse, ¿no? Bien Se puso Un corte olvidado Era ¿Era olvidado? Sí Porque yo no lo tengo como registrado igual No, no En los últimos años, digamos Se usa muchísimo más Es una carne Que es fácil de hacer Sí, sí, sí Muy válida Sale Sal es tierna Cristian, sale tierna Hay que, o sea Cocinarla con delicadeza Porque no es una carne Que no tiene mucha grasa O sea, no aguanta Tanto maltrato Sobre la parrilla Y necesita un punto Realmente exacto Porque si no Es realmente Una suela de zapatos Perfecto Sí, te pasa Bueno, porque la entrañita Es más fácil De sacar bien Claro, porque tiene un espesor Chiquito Perfecto Vamos a ver El asado, ¿dónde está? El asado El asado en el horno Está en el horno ¿Por qué está el asado en el horno? Y porque no llegaba ¿Por qué? No llegaba No llegaba Sí, por una cuestión de tiempos Recursos son recursos Ojo, se quema, se quema Se quema Ay, pero por el amor de Dios Claro, chiste ¿Por qué haces esto Con nosotras las chicas? No, me gusta Siempre la hago en la cocina ¿Ah, sí? No con las chicas Con todos Con todos Con todos Me gusta la sorpresa Nos agarraste Por sorpresa No, así está Bien, Sofi Yo lo que veo Que a diferencia de ayer Que vino toda tu familia Vos estás como más tranquila Porque ellas te hacen más caso Ellas me hacen más caso Sí Sí Hacemos eso siempre ¿Cómo es? El asadito de las amigas está Las amigas unidas Espectacular La voy a cortar Están muy bien Están acostumbradas las chicas Porque ellas se suelen juntar También hacer cosas a la parrilla Pero cocinan entre ellas Así que están acostumbradas A compartir Bueno, faltan 5 minutos Atentí con Aderezar demasiado Con adelanto ¿Dijiste 5 minutos? Por Dios Quiero saber Cómo está la otra cocina La cocina del Peque Y está Juan con Cris Ahí, a ver Acá estamos los muchachos Hay un cirujano de la carne Sí, me gustó Con delicadeza Me gusta que hayan escuchado el mensaje Bien Y acá Juan vemos que el hueso se empieza a despegar de la carne Eso es un buen punto Que la carne está De estar despejando Una día que estaría cocida Se ve bien Y la volvieron a poner del lado del hueso Caliente atrás Y yo voy para atrás Ya tenemos Para adelante Vamos con el capitán del equipo ¿Te parece? Dale Peque, ¿cómo venimos? Bien, bien Ya tenemos la ensalada Que le acabo de tirar vinagreta Para que chupe un poquito Ok, bien Acá estamos preparando la de papa, chauchi y huevo Ok Y el cuchara lo dijo Donato de la papa ¿No? Darle sabor Si, lo único Le enfriamos un toque Para cortar la cocción Y le damos Pero así ¿Y cómo lo hicieron las papas? ¿Lo hicieron con piel y después las pelaron? Eh, no Las vamos a poner con piel Son papines Tipo rústica ¿Y los huevos? Y los huevos están Para mí Este último plato Hay dos cosas que definen El punto de la carne Y cómo está el huevo duro No Se lava, se lava No vimos nada Vamos, sigue Bueno No es bueno, no pasó nada Ahí está A ver Está cocido Está cocido Pero No te gustó Me gusta Tiene muchos abogados Va Habla el curado allá Son los amigos Son los amigos Son cuatro Son dos Son todos Son todos Te dejo acá tranquilo Cris Ahí para que sigas Hablando con los muchachos Y me voy a la cocina de ellas De las chicas Feli ¿Cómo estás? De las chicas Sí Bueno, acá la veo Sophie que está mandando Algunos pedazos al horno ¿Lo ves muy jugoso? Lo veo muy jugoso Pero igual ya está Es esta vueltita Me parece Perfecto Buenísimo Y cortaste la picaña al medio Sí, la voy a filetar bien chiquitita Como Bueno Bien Listo Y ahí vi que tienen Tenés la picaña El asado Sí Y estás haciendo la ensalada La guarnición fresca Ensalada Bien Y la de papa de huevo Que tenés ahí Con la criolla Sí Bien Me gusta la cocción de ese huevo Bueno A Cristian La de Peke Le di un poquito de dudas Pero A vos esta te convence Me encanta Me encanta La chaucha Todo al dente Todo muy rico a la vista ¿No? Todo se ve maravilloso Esperemos que lleguen Con la cocción de la tira Y de la entraña A Feli la van a invitar también Al asado Que ya prometieron Por favor Chicas Encima que les pasé los tips De mi chimichurri Bueno Ahí está Y el último tip que pueden dar Porque es fundamental Todos los días de acá Hasta el final Son importantes Exacto Último tip ahí Para estos últimos minutos No No le quiero preguntar Sofi ¿Dónde vas a emplatar todo? Ahí Ah vas a tener La carne de un lado Y la tira en el otro Bueno Perfecto Entonces elegiste De la tira Los mejores cortes Sí Porque la cortaste toda Y la entraña Y la Perdón La picaña Y las filetías Dijiste Sí ¿No? Bien Bueno Vamos a probar Le metemos un corte acá A Feli Dale A la zona de degustación Y nosotros dejarlos tranquilas A ellas Para que presenten El plato Lo mismo La banda de Peke En un ratito Tercer y último plato Que no pedía guarnición La consigna del plato Voy atrás ¿Van bien? ¿Van bien? Mira, lo va a apuntar Ya Porque llevamos la tablita Yo diría la tablita No sé yo Bueno ¿Ponés la salsa criolla Subíla arriba a la tabla? Dale Subíla arriba a la tabla Y le ponemos la tabla No, no No, no Acá Acá La panceta Se abre la zona de degustación Vamos, Sofi Vamos, Peke Sí, dale Y este Este último plato Que tienen que entregar ahora A los 60 minutos Acá se acerca El Peke Con uno de los Rodrigos Y con Juan Dos de sus amigos Viene Sofi Solita Sofi Muy organizada Bueno Ahí está Los saludos a sus amigos Les pedimos Juan y Rodri Ahí está Que vuelvan a sus cocinas Bueno Respiramos Un poquito Sí Llegaron con todo Están conformes Está todo cocido Sí Estará todo cocido Todo, todo, todo Absolutamente todo cocido Lo vamos a saber Después del corte Por Dios Cuántos nervios A la vuelta del corte Vamos a saber Qué tal están estos platos Que trajeron los chicos Vamos a conocer A quienes eligen Como ganadores Cris y Feli En la jornada de hoy Todo eso en un ratito Unos minutitos nomás No te muevas de ahí Este lunes a las 17 30 nuevos cocineros Intentarán quedarse con El gran premio de la cocina Ah, se me pegó No olvide la cebolla Solo 16 lograrán conseguir su delantal Y competir por 300 mil pesos No cae, no cae, no cae Vamos No, no El que se enoja Acá estamos Seguimos en el gran premio de la cocina Con expectativa, con ansiedad Con mucha alegría también Queremos saber Cómo están Estos asados Estas picañas Hoy A la parrilla con amigos Es el menú A ver Cris Arrancamos por el peque José Y grupo de amigos Reconozco que es muy difícil Hacer un asado En una parrilla Es como ir a jugar En un estadio De visitante Pero Han logrado un festín Y la verdad que los felicito Vamos a probar Un buen asado Y una picaña Perdón Donato Que me sirva yo Pero Por favor Va Bueno La picaña debe ser jugosa Es un corte que se puso de moda Hace poco por los brasileros Ellos lo comen mucho Y Vamos a ver cómo está Muy rico Vamos a ver la criolla Y el asado Está un poco jugoso De más En el campo le dirían Cerrar la tranquera Pero Reconozco que eran cortes difíciles Que es difícil hacer Tierna Bien de sal Y Y los huevos ya los vi Lo que pasa es que los huevos Un buen cocinero Hace unos buenos huevos duros Es algo simple Que denota la cocina A ver Feli Bueno José Y a tus amigos Los vi cocinando Contentos Con alegría Eso está bueno También ¿no? Cuando uno va a comer un asado Que el parrillero tenga buena onda Es muy importante Porque hay algunos que son muy amargos A la hora de cocinar Voy a probar La picaña Que opino igual que Cristian Tiene que ser jugosa Es un corte Para mí difícil de hacer No es tan fácil Muy fibrosa La criolla ¿Qué le pusiste? Pimentón Tiene un poquito de pimentón Está bueno Y yo agarré La puntita del asado Y está más cocido ¿Cuánto suspenso? Yo tengo que probar todo Chicos Bueno La clásica A mí me encanta Para comprar un asado Tomate Cebolla Perdón Tomate Zanahoria Esta está muy buena La chaucha Por ahí un toquecito Al dente O sea Está bien Pero por ahí Un poco crocante Por demás Pero muy rico esto La picaña está En su punto Nada fácil Lo que hicieron Y yo Haber agarrado La tira Más chiquitita Estaba impecable Muy bien Peque A ver Donato Y yo Quiero felicitar A José A los boys De antemano Porque trabajaron Casi como un equipo De fútbol Así ¿Qué hora vamos a probar? A ver You Muy bueno Muy buena la entraña Muy buena la entraña Por supuesto Consideramos Todas las dificultades Del tiempo Él De todo lo que tuvieron Ahí arriba Con la parrucita Hay sabor acá Dos minutos más De vez en servido Y voy a hacer Un brazo largo Para la ensaladita Para acompañar Gracias La papa muy bien El huevito Vamos a ver Si tiene razón Cristian Ah bueno Está al punto Casi de tomar El aroma Azufre Viste Con el aroma De azufre Cuando se pasa El huevo Que se tiene Ese olor raro Así que Estoy muy contento Me encanta Ese gemichurri Antes que me voy Quiero la receta Bueno Muy bien Felicitaciones Peque Cerramos esta devolución Para él Y nos metemos De lleno Con la devolución Para Sofía A ver Cris La carne Me parece Que la cocinaste Mucho de un lado Y poco del otro Fíjate que tenés Como más temperatura De un lado Del otro Está muy rica La picaña Y el asado Félix se enojó De entre manos Me dio la parte Más grasosa Lo veo Un poco más cocido Pero reconozco Que es Cuál le toca A cada uno Estaba agarrando Buen sabor Está bien de sal Me parece Que la tenían Que haber puesto Un poco antes Y para mí Esto es fantástico Muy huevo Un huevo impecable Una papa Con piel Dijiste muy huevo Sí Pero bueno Muy huevo Ya lo interpretamos Muy huevo Es muy huevo Es huevísimo Huevísimo Es un huevo perfecto Muy huevo Huevísimo 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 Un buen asado Bien Sofía A ver Feli Bueno A mí me gusta La tira jugosa Y está jugosa La ensalada de papa y huevo Está impecable Todo Las chauchas Riquísimas Y el huevo El punto La mayonesa Como está integrado Y bueno A mí me pasa que Al haber fileteado La picaña Un ratito antes Se empieza como a secar un poco Por más de que No está cocida por demás Por para nada Pero bueno Cuando la pruebo Ya me parece que no tiene El mismo impacto Que la que trajo José Recién Recién cortada Las guarniciones Voy a probar la criolla Está muy bien Las guarniciones impecables Y la tira A mí me gusta mucho Gracias A ver Donato La picaña De Sofía Que falta un poco de power Es mi opinión Me gusta que esté cortada Finita Le da una sensación De roast beef Que es un poco Lo que recuerda La picaña Bien cocinada Pero acordate de sazonar Viste cuando vas a una parilla El parillero Cuando le pedís algo No te da cualquier pieza El buen parillero Va, la escoge La agarra La agarra con la pinza Este corta Este Porque vos le pediste Este pedazo Este corta Este pedazo Y el otro lo deja ahí O sigue cozonando O si se pasó Lo deja pasar Y chao Tienes que tener cuidado Cuando eligen Qué van a servir Bueno Entonces Estamos con Ahora La tiran Como zapate Porque te vi Que la pusiste re tarde A mitad del programa Te olvidaste Los olvidaron No sé qué pasó ¿Qué pasó Sofi? Que te reís No somos las chicas Fue mucho Fue mucho Fue mucho Después usted Que probara en el horno ¿Ok? En extremis En extremis Eso Qué linda Que verla Con esa sonrisa Sofi En extremis Y te salió bien ¿Ok? Vamos Tenemos el huevo Huevísimo Exactamente Huevísimo Igual Rescato De tu contrincante José Me gusta eso De muchos platos Un poco de abundancia Ustedes concentraron todo Un poco más finoli Todo dentro De dos platitos ¿Sí? Pero Felicitaciones igualmente Felicitaciones De Donato Para Sofi Muy bien Cerramos esta devolución Felicitaciones a los dos Juan Por favor Te pido que te acerques Estaba prestando atención A los amigos Y a las amigas Están ahí nerviosos Nerviosos Expectantes Por supuesto Así es Bueno Muy bien Peque ¿Estás listo? Estoy entregado Estás entregadísimo Sofi ¿Vos estás lista? Bueno Muy bien Recordamos Que el voto De nuestro invitado especial Del día de hoy El señor Donato Es secreto Como el de todos Los invitados Que vamos a tener Durante estas cuatro jornadas Así es Así es Señores del curado ¿Ustedes están listos? Vamos a arrancar Cris Estimados cocineros Para mí Hoy fue un gran empate Es muy difícil definir Hubo mucha potencia José Mucho sabor En sus hamburguesas Una entraña En su punto justo Sofía lo mismo Mucha delicadeza Una entraña También en su punto justo Los asados Para mí Estuvieron los dos faltones Pero estuvieron bien En las guarniciones Y me tengo que definir Si me voy a comer Un asado con mis amigos O me voy a comer Un asado con las mujeres Y me voy a comer Un asado con las mujeres Sofía Hoy tenés el El cuchillo dorado Entonces el primero Del día de hoy Se lo lleva Sopi Felicitaciones Muy bien Ahí estaban aplaudiendo La vida Las chicas también En el fondo Muy bien Dos sumas Sofía Hasta el momento Feli Bueno A los dos Los felicito Porque hoy fue Una tarea difícil Con las hamburguesas Creo que estaban Muy parejos Me inclino un poco más Por las de José No en su prolijidad Porque ahí Ganó Sofía Pero sí en su crocante Y en todo el sabor Que tenían Muy bien logradas Después Vinieron La parrillera Entraña Y los morrones La entraña De los dos Estuvo impecable Y por un lado Los morrones Muy cocidos Y los otros No tanto Así que Paso a la parte final Con el asado La picaña La criolla Y las guarniciones Y les voy a decir Que a los dos Les faltó Les faltó tiempo Y un poco de cocción En algunas cosas Las guarniciones De Sofía Estaban impecables Pero la picaña Que hizo José Para mí fue Impecable Espectacular Y no hubo otra cosa Así en ninguno De los dos platos Así que fue determinante Para tu cuchillo ¡Bien! 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 ¡Qué difícil que está esto! ¿No, Juan? Sí, estamos viendo Obviamente A Peque La vemos a Sofi Dos días de competencia Sí Quedan dos días Por definirse Y tienen dos cuchillos Y tienen dos cuchillos dorados Cada uno Muy bien Mirá Bueno ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasará? Cuanta emoción Les pedimos entonces Por favor Peque Sofi Que pasen por ahí A los amigos Acompáñennos Vengan para acá Vengan a felicitar Y viceversa Se complementan mucho Detalles lindos por un lado Detalles bien lindos por el otro Pero lo que va a ganar Va a ser la gran diferencia Ahí está La diferencia Muy bien Bueno, como siempre Un placer tenerte con nosotros Tienen que ir a comer A Cuchina Paradisa Restaurante Que está en Palermo ¿En la dirección? Palermo y Belgrano Estamos en Castañela 1873 Y Arevalo 1873 No, sí Perdón 1538 Perdón 1538 Arevalo 1538 Estamos haciendo unos panetones Espectaculares Para el fin de año Vamos a ir Ahí está No se lo pueden perder Y además pueden buscar los libros Pura pasta y pura cocina italiana De Donato Nos vamos a despedir Muchísimas gracias cocineros Muchísimas gracias A todos los saludos Amigos Cocineros Gracias señores del jurado Por supuesto Muchísimas gracias Juan Como todos los días Un placer Gracias a ustedes Por estar del otro lado Nos encontramos mañana En la tercera jornada De esta super final Acá en esta fiesta de la cocina Por el 13